Así saludos, muy buenos días. Pues aquí estoy con gorra, me quité la gafa, en chancleta, en ropa que se usa para la playa. Y es que nos encontramos en la Bahía de Salinas, donde en unos minutos estaremos saliendo a visitar lo que son los callos. Esto con motivo de la celebración del inicio de la Semana Santa, porque como saben son muchas las embarcaciones que visitan este tipo de reserva natural. Y se encuentra con nosotros la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, quien nos estará ofreciendo detalles sobre el propósito de esta visita. Y que es lo que buscan crear conciencia para que la gente tenga conocimiento de la protección de este tipo de reserva, secretaria. Silvia, estás lista ya para este recorrido que vamos a hacer, como bien dices, en preparación a la Semana Santa. Esta verdad que como muchas personas saben, esta área de Salinas es bien visitada por muchos nautas y por muchos turistas que hacen turismo interno. Y turistas que vienen de otros estados de los Estados Unidos y de otros lugares en el mundo para visitar esta área. ¿Cuál es la preocupación? Mira, la preocupación, hay muchas, pero básicamente la seguridad nauta de cada una de las personas que va a estar utilizando embarcaciones para la recreación. Otra, la conservación de cada uno de los recursos naturales que hay en esta área. Y sobre todo, que haya armonía en cada una de las actividades que se están haciendo. ¿Cuál ha sido la experiencia en otras celebraciones durante fines de semana largo? ¿Qué han aprendido de esas situaciones? ¿Han dado multas por esas situaciones? Hemos dado multas, hemos radicado casos. Vimos años anteriores, cuando hay fines de semana largo, el famoso, ¿verdad? Fumapari, ¿verdad? Que se dio en esta área. Así que, ciertamente, la vigilancia es aún mayor cuando hay conglomeraciones de personas en estos callos. Y que se siga cada una de las reglas, tanto que son de la conservación de los recursos naturales, como las leyes y los reglamentos nautas. ¿Tendrán vigilantes suficientes en el Departamento de Recursos Naturales para prestar esa vigilancia en los horarios adecuados, en los días donde se espera mayor gente? Pues mira, esto es un esfuerzo interagencial, ¿verdad? Ciertamente, hay vigilancia, todas las unidades marítimas y las unidades terrestres están activas para este fin de semana. Estamos preparados, pero también hay un esfuerzo con la FURA, con el Departamento de Seguridad Pública, quienes también van a estar asistiendo en estos esfuerzos. ¿Pero de cuántos vigilantes estamos hablando? ¿Y embarcaciones en específico por parte del Departamento de Recursos Naturales? Mira, hay alrededor de dos embarcaciones para todo Puerto Rico, ¿verdad? Ya yo he dicho que son alrededor de 297 vigilantes, la matrícula completa. Ciertamente, no toda la matrícula, ¿verdad? Va a estar 24-7 en todos los turnos, pero estamos preparados para este fin de semana con cada uno de los turnos. Tradición estelar, un reportaje completo, la vueltita por la lancha, los visuales de toda esta reserva natural espectacular. Así que no me envidien, yo voy ahorita, los veo después en directo desde Salinas. Silvia Verónica Camacho, Noticentro.